Hola a todos, yo soy Alba y bienvenidos un día más a Misterios del Mundo. El tema del alma ya sabéis que es un tema que desde las civilizaciones antiguas se lleva creyendo en el alma. Por ejemplo, los antiguos egipcios, para ellos el alma era un tema que tenía muchísima importancia y según ellos el alma estaba formada por nueve partes que serían las siguientes. El hat sería el cuerpo físico, el va era la personalidad, el ren era el nombre, el ka sería algo así como la esencia vital, el seud sería la sombra, el id el corazón, el aj el ser inmortal, el sehem la energía vital y el shau sería el cuerpo espiritual. Ninguna de las nueve partes era más importante que la otra ya que entre las nueve formaban un conjunto, formaban como una especie de uno que para los antiguos egipcios era de suma importancia para cuando llegaba la muerte poder continuar con esa vida en el más allá. La existencia del alma a día de hoy sigue siendo un tema de debate entre la comunidad científica, entre comunidades religiosas, también en aspectos filosóficos y es que hay una cuestión. En el caso de que el alma exista realmente, ¿qué le pasa al alma cuando morimos? ¿El alma muere con nosotros? ¿Es inmortal? ¿Va hacia otro lugar? ¿Qué pasa realmente cuando una persona muere? Stuart Hammerhoff, que es un doctor estadounidense y Sir Roger Penroe, que es un físico británico, han estudiado este tema desde hace muchísimos años y para saber más sobre el alma han desarrollado la teoría que se llama teoría cuántica de la conciencia. Esta teoría dice que el alma se encuentra contenida dentro de una estructura que es conocida por el nombre de microtúbulos. Esas estructuras se encuentran dentro de las células de nuestro cerebro y esto podría significar que al morir el alma, esa información vuelve al universo. Es decir, es como que vuelve a esa fuente, ¿no? Hay veces que cuando se habla de la fuente es un tema bastante abstracto, pero bueno, para que me entendáis, lo que os quiero decir es como que el alma vuelve al universo, a esa fuente, ¿vale? Para que me entendáis. Esta teoría surge a partir del concepto de que nuestro cerebro es en realidad una especie de computadora biológica. Cien billones de neuronas trabajan mediante conexiones sinápticas que actúan como redes de información y estas personas, estos dos hombres, llevan desarrollando esta teoría desde hace ya unos cuantos años, unos cuantos bastantes diría yo, concretamente desde el año 1996. Alrededor de unos 24 años más o menos, llevan bastante tiempo con este asunto. Estos hombres sugieren que toda nuestra existencia de conciencia es el resultado de los efectos de la gravedad cuántica en los microtúbulos y a este proceso lo llaman reducción objetiva orquestada. Durante las experiencias cercanas a la muerte, estos microtúbulos pierden totalmente su estado cuántico, pero la información que tienen almacenada permanece totalmente intacta. En pocas palabras, podríamos decir que el alma de las personas no muere junto a ese cuerpo físico, sino que el alma, como os he comentado anteriormente, vuelve al universo. Gracias al documental Throw the Worm, publicado en el año 2017 en el canal Stains, se conoció muchísimo más esta teoría. En este documental se explica que, a pesar de que el corazón deje de latir, a pesar de que la sangre deje ya de funcionar, de fluir por todo nuestro cuerpo, esto obviamente significa que esos microtúbulos pierden su estado cuántico, pero según esta teoría, ese alma, por decirlo de alguna manera, sigue viva. No ha muerto con el cuerpo físico, ya que la información almacenada en los microtúbulos nunca se va a destruir, porque según esta teoría no puede ser destruida, es decir, que se disipa y se vuelve a unir con el universo. En el caso de que la persona, aunque tenga una muerte clínica, si vuelve a la vida a través de los procedimientos médicos, a través de la reanimación, esa información cuántica vuelve a los microtúbulos, ya que es ahí donde realmente toda esa información se ha formado. Entonces, en lo que os acabo de comentar, en muerte clínica una persona ya ha muerto, pero si se le puede traer a la vida, la información vuelve, no se queda por ahí vagando por el universo. Obviamente, esta teoría choca directamente con prejuicios científicos ortodoxos y religiosos, los cuales aseguran que el alma es una especie de energía sobrenatural, o incluso hay también algunas ramas que dicen que directamente el alma no existe. Aún así, la verdad es que no podemos negar que la explicación, la teoría de estas dos personas, parece incluso que es mucho más lógica que las dos posturas que os he mencionado. Así que chicos, yo creo que el tema que hemos hablado hoy es un tema muy interesante. Os lo dejo por aquí a modo de información para que vosotros mismos saquéis vuestras conclusiones. Y si os ha gustado el vídeo, darle al like y como siempre esperaré vuestros comentarios para saber qué pensáis de todo este asunto. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!